Una de las cosas que no se sabe, o bueno, que se lía la gente es esto, ¿vale? Cómo se pone en el cuerpo. Tengo esto y no entiendo muy bien. ¿Vale? ¿Veis esto? Esto siempre a la derecha, ¿vale? Así que más o menos tendría que ir así. Así que pues vamos a meter la mano por donde es la derecha y esto como si fuera un paracaídas prácticamente, ¿vale? Lo atamos así, y ya lo tenemos. Esto fijaros que siempre me tiene que quedar a la derecha. Vale, ahora vamos a colocarnos la herramienta. Vale, ahora que estamos así, ¿cómo nos colocamos? Subimos con unas dos manos y prácticamente no vamos a hacer nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente con este movimiento ya se me quedaría. Y si os fijáis, la herramienta tiene diferentes agujeros, que son las posiciones. ¿Para qué es cada posición? Bueno, ahora yo estoy en la primera del todo. Ahora yo estoy en la primera del todo. Si suelto, si suelto, ¿vale? Si pongo en la última del todo, se me va a ir totalmente para abajo. Esto es, pues sí, la hierba tenemos que cortarla hacia abajo, que no nos cansemos. La máquina siempre hacia abajo. Si la pongo... Si pongo en la primera, por ejemplo, se va recto. Y esto sería, pues, lo más cómodo para ir tú cortando la hierba alta, ¿vale? La hierba alta, vas cortando así, sin hacer apenas esfuerzo. Si ponemos en la mitad, se nos va a ir para abajo, pero no tanto como la primera. Y así ya esto nos da la libertad para cortar más para arriba, para abajo, con menos esfuerzo. Y ahora, otra de las preguntas. ¿Cómo me quito? Una vez que tengo enganchado, ¿cómo me quito? Vale, pues, lo naranja lo tienes que tirar para afuera. Chic. Y esto, ahora subes la máquina y lo quitas. Ya me he desatado. O sea, para meterlo no hay que hacer nada, porque se mete solo. Pero ahora, esto lo echamos para afuera y subimos la máquina. Y ya estaría.